Ha sido el causante de que muchas personas se taparan la boca cada vez que sonreían. Ahora ya disponemos en España de aparatos de ortodoncia que además de ser invisibles son de quita y pon. Evita incomodidades a la hora de comer y permite una perfecta higiene en la boca. Claro que también tienen un pero, son bastante más caros. Cada año, tres millones de españoles llevan en la boca un aparato como ese. Los famosos alambres para corregir los dientes, una estampa simpática en los niños, pero muchas veces una fuente de complejos cuando se coloca en adolescentes y adultos. Como solución y como alternativa, de Estados Unidos llega el alineador de dientes invisible. Ese señor lo lleva, no se ve, pero se nota. Unas 30 clínicas en toda España ya lo colocan. Tiene otra gran ventaja y es que por ser removibles el paciente se los puede quitar para comer y para realizar sus procedimientos habituales de higiene bucodental. Esa es una de las ventajas. Otra, según los expertos, es que es más preciso que la técnica tradicional, porque se elabora siguiendo los parámetros exactos que marca la realidad virtual tridimensional. También tiene pegas, claro. Solo es una alternativa a partir de los 14 años y sale más caro. Un tratamiento de un año precisaría de 24 juegos de alineadores y cada juego cuesta unos 200 euros. Es el precio de una sociedad obsesionada por la estética.